Y el calor del Caribe se hace presente señores, ahí está, vamos a ver qué dicen. Hola, 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 hola. Ella es la master dando tours, un cuarto por allá, un cuarto por allá. Mira, empecemos por acá, yo estoy dando el tour a todos, la cocina con mucha comida, un cuarto muy padre, 7 camas, todas estas tienen en cámara, hola, 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 muy bien, ya vemos que Vero ahora es la guía de turista dentro de la casa.